Yo me encuentro en San Gil y es momento de hacer rafting. Hola que tal mis alfor tureros, en este video te voy a mostrar como es la sensación de estar montado en una balsa navegando el río Fonsi en San Gil, aquí en Santander. Así que queda hasta el final para que veas todo, todo el recorrido que vamos a hacer montado en la balsa. Ya, ya está, ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Con el gozado este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!